¿Cómo le merece el partido? Un partido muy bueno, pero muy trabado, un equipo muy bueno en ellos. Y la verdad es que se destacan todos los campeonatos por estar en las finales. Pero aquí está Renca, esta es la juventud, la niñez de Renca, y tiene que continuar para que la Real de Sudura acá en Renca y se termine la pelea. Todos estos niños están demostrando que pueden cambiar el fútbol aquí en Renca y los felicito a cada uno de ellos, muy buenos jugadores. ¿Por dónde pasó el 2-1? El 2-1 pasó por las tácticas que hemos ocupado estos dos partidos, que lo ocupamos con Puente Harto y ahora lo ocupamos con Cristina de Verac, que teníamos que sacar el empate de la segunda rueda, entonces ahora nos toca a nosotros. Y yo creo que el 2-1 se lo ganaron los Chiquillos Lagart. Nada más, somos los valientes, los guerreros aquí en Renca. Gracias. Grande Renca. ¿Qué pasa este 2-1? Yo creo que ahora, hoy día, hoy día se vio fútbol, se vio fútbol y se vieron individualidades que no se habían visto, como el Brian, que le decimos Rodinho a nosotros, apareció, él apareció. Iván anda lesionado, pero igual se la jugó. Y yo creo que en la semana, el trabajo de la semana se está haciendo muy bien, diciéndole a los chiquillos que en el perto que le toque se tiene que sacar la cresta. Porque así o así, creo que General Velázquez es un poquito más de equipo que Renca, pero le faltó la garra. Le ponen garra y yo creo que lo hubieran ganado. Y quiero dar la gracia a todos los jugadores, a todos los jugadores que hacen el aguante, que vienen y no juegan, eso también es positivo para los otros niños, para los otros jóvenes. Ver que el otro joven se saca la cresta, pero no lo ponen. Pero en cualquier momento lo vamos a necesitar. Y yo creo que, bueno, estamos en un buen camino y vamos por el otro partido. Vamos Renca. Vamos por el otro partido. Vamos Renca. Bueno, tratamos de proponer un poquito más de fútbol, pero en el horario del partido había mucho calor. Se notó en el rendimiento de cada uno de los jugadores, pero una vez más sacaron la garra que están poniendo los partidos. Corrieron, metieron y menos mal que se nos dieron los goles. En el descuento de ellos, un error nuestro en la salida, más que mérito del rival. Y después esperarlo, que vinieran y defender de buena manera. Nos queda un partido más importante. Aún no hemos ganado nada. La llave no está cerrada. Así que esperamos mantener el rendimiento del próximo partido para pasar la próxima ruta. Vale, gracias. ¿Por dónde pasa el partido? ¿Cómo ves la llave? ¿Pasó el partido con un buen momento? Bueno, un encuentro que empezó desde la defensa, que anduvo muy bien. Encontré que la defensa se armó bien. Los centrales, la pareja de centrales anduvo súper bien. Se coordinaron bien, los laterales también. Desde ahí empezó todo el equipo. Se han armado, se han firmado durante los partidos. Bueno, después en el medio, un poco desordenado, pero igual se pudo salir adelante. Los delanteros, que hubo un delantero muy letal, el Iván, que pudo... Yo creo que si se pusiera la pila, los partidos se quedaría más fácil. Y darle agradecer a los chicos que están afuera esperando sus momentos. Hay 6 chicos que todavía no juegan un partido, pero siguen ahí. Siguen ahí esperando sus momentos. Los demás deberían seguir su ejemplo. La llave se ha puesto un poco difícil igual. Obviamente ya estamos entre los 8 mejores y ya un rival es fácil. ¿Y el monte cómo se ve? El monte, igual se ve un equipo bueno, pero por lo que vi, se ponen como muy nerviosos. Si los presionamos bien, yo creo que vamos a andar bien. Va a ser un partido un poco complicado como todos, pero podemos sacarlo adelante. Vamos, Renca. El arquero ha andado bien. Hoy día anduvo un poco bajo, pero... Sí, buen partido. Pero buen partido. Solamente un error, no lo vamos a matar por eso. Y eso, un saludo a todos los chiquillos que sigan trabajando. Vamos, Renca. Vamos. Ahora, ¿por dónde pasó este 2-1? Este 2-1 pasó... Yo lo vi el equipo más fuerte. Ahora, esta semana, como la semana pasada, no está tan fuerte. Y trabajo con los chiquillos, pues, los esfuerzos, mismo, mismo, técnico, también lo apoyan, mismo, los chiquillos, los apoyan, uno hasta afuera, otro hasta eso, mismo, apoyan, así. Vale.